Hola jóvenes de secundaria, aquí les traigo la explicación del tema problemas aditivo que está en la página 132 y 133 de su libro de matemáticas. Ok, vamos a empezar. Dice Rubén y Dalía juegan a sumar números enteros escritos en tarjetas. Estas son sus operaciones, podemos ver que aquí aparece un menos 15, una rayita en azul más un 18 y en Dalía un 28 es igual. Entonces, hay varias preguntas. ¿Cuál fue? ¿Cuál sumando falta en la operación de Rubén? Es decir, ¿qué número a que le vamos a sumar? 18 da como resultado menos 15. ¿Ok? ¿Cuál es el sumando que le falta a la de Dalía? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir primero las operaciones aquí en la parte de abajo. Vean. Escribo lo mismo que está en la parte de arriba, pero necesito hacer un despeje o encontrar el numerito que está aquí. ¿Ok? Nosotros podemos colocar ciertas respuestas. Yo estoy colocando todas las respuestas esperando que una de ellas sea la correcta. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir. Vean, aquí en este caso yo estoy despejando. Y pongo el menos 15 y vean que de este lado está el más 18. Ese más 18 pasa al lado izquierdo con signo contrario. Ya no está como más 18, sino como menos 18. Entonces, menos 15, menos 18, ¿sí? Debe de ser igual a cuánto? Pues, a menos 33. Signos iguales se suman, pero se coloca el mismo signo. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. ¿Ok? D. Así que nosotros podemos agarrar y llevar este numerito a este lado. ¿Ok? Respuesta correcta. Ahora nos vamos con el del lado derecho. Hacemos lo mismo. Proponemos cuatro respuestas. ¿Ok? De nuestras cuatro respuestas, una de ellas obviamente tiene que ser la correcta. Hacemos lo mismo y despejamos. El más 36 está del lado derecho. Al cruzar al lado izquierdo, pasa como menos 36. Pero el 28 tiene un signo que es positivo, solo que es invisible. No se escribe. ¿Ok? Por lo tanto, signos diferentes hacemos una resta. Al 36 le vamos a restar 28. O sea, normalmente se hace al mayor le restamos el menor. Pero estamos haciendo una resta porque sabemos que aquí hay signos diferentes. ¿Ok? Entonces, la respuesta es menos 8. ¿Por qué menos 8? Porque se coloca el signo del número más grande. ¿Y quién es el más grande? El 36. ¿Ok? Esta respuesta, pues obviamente queda aquí. Pero la colocamos en este lado. ¿Ok? Y así puedes responder tus preguntas. ¿Cuál sumando falta en la operación de Rubén? Aquí está. Para mí. ¿Cuál es el sumando de Dalia? Aquí está. En operaciones como la de Rubén y Dalia, cualquier sumando desconocido puede calcular mediante la sustracción. Sí. ¿Por qué? Porque hay que hacer despejes. En caso afirmativo, plantee la sustracción. Estos son los ejemplos. ¿Ok? Nos vamos al siguiente. Ahora dice, completa la tabla calculando el sumando desconocido en cada caso. ¿Ok? Dice, operación, sustracción, sumando desconocido. Vamos a hacer algunos. No voy a hacer todos. Ustedes harán los demás. Escriban las dificultades que tuvieron para completar. Para completar la tabla, transforman su suma en sustracciones. Discutan cómo puede ser transformada una sustracción en suma. ¿Ok? Vamos a iniciar en este caso con el primer ejemplo que marca el libro, pero ya explicado. Tenemos esto. ¿Ok? Nos dan esto. Tenemos que despejar. Entonces, reescribo y vean. Este más entre paréntesis, menos 54, cruza al lado derecho. Con signo contrario. Vean que solo cambia el signo que está afuera porque es su signo original. ¿Ok? Entonces, este desaparece porque ya quedó del lado derecho. Lo que significa que esto debe de escribirse así para que se vea más bonito. Y nosotros debemos de simplificar. ¿Cómo debemos de simplificar en este caso? Pues no olvidemos que menos por menos nos va a dar más. Entonces, signos diferentes nos va a dar resta. ¿Ok? A 54 le vamos a quitar 35. Como en este caso, el 54 va a ser mayor, vamos a tener un signo positivo. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. De esta forma, ¿sí? De esta forma nosotros tendríamos que hacerlo, pero ahora lo vamos a hacer para el de aquí, el que tiene el 500. Y hacemos lo mismo. ¿Sí? Despejamos. ¿Sí? Este 54 cruza con signo negativo. Nos quedaría así. Y luego, en este caso, hacemos una suma, puesto que son signos iguales. Entonces, nos quedaría como un menos 554 porque se pone el mismo signo. Por lo tanto, en este caso, esto va aquí. ¿Sí? Que es nuestra operación. Y luego, o despeje y luego la respuesta. ¿Ok? Podemos hacer otro más. En este caso, vamos a hacer el último que está aquí. Y hacemos lo mismo. Despejamos. Aquí, en este caso, despejamos. Vean. Reescribo y despejo. El 99 negativo acá, afuera del paréntesis, tiene un positivo. ¿Sí? A la izquierda. Al cruzar, va a cambiar a negativo. Vean. Cambiamos. Y aquí, ponemos un negativo porque ya cruzó. ¿Ok? Del otro lado ya no está. Por lo tanto, aquí, si nosotros simplificamos, que fue lo que no hice en el primero. Aquí, esto va a cambiar a lo siguiente. Vean. Aquí sí lo pongo para que quede claro. Menos con menos se convierte en más. ¿Ok? En el primero, este es el paso que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Por lo tanto, al hacer la resta, este queda en negativo porque ¿quién es más grande? El 250. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta aquí es así. Y este va aquí. ¿Ok? De esta forma, ustedes escriban las dificultades para completar la tabla. Todo esto lo van a completar ustedes. ¿Ok? Vamos a continuar. Al igual que hay que colocar los numeritos que van acá. En este caso, no olvidemos que aquí el numerito que se encontró, es el 19, va en la línea azul. ¿Sí? El menos 151 también va aquí en la línea azul. ¿Ok? Entonces, puesto que esa es la respuesta que se obtiene. Muy bien. Vámonos al siguiente. Dice, relaciona. Ojo, la temperatura descendió 7 grados. Aquí no es tanto así como que muy complejo. Porque ya te dan las respuestas y los números coinciden. Entonces, guíate solo por los números. Este tiene 7, 7. Sabemos que acá hay el único que está 7, 7. No sé por qué el libro hace cosas así. O sea, si lo quiere complicar, yo le hubiera puesto a muchos 7 por aquí. Y lo hubiera hecho más difícil. Pero bueno, yo soy yo. Ok, gracias. Vamos a continuar. Este va con este de aquí, porque ahí están los números. Este va con este de aquí, que ahí están los números. Y este va con este de aquí. Ahora, dejé las flechitas, porque esto de aquí es igual. Vamos a hacer los despejes. Esto, ya despejado, nos quedaría así. Vean, que el 15 pasa hacia el lado derecho como un negativo. Entonces, negativo y negativo se van a sumar. Por lo tanto, nos daría menos 42. ¿Ok? Este valor lo tenemos que colocar aquí. Que es la sustracción, o sea, la resta. Y ese es el valor desconocido. Y che, tiene el micrófono apagado. Ok, entonces, aquí en este caso, vamos a agarrar y continuar. Ok, agarramos y colocamos esta parte. Y hacemos lo mismo. El menos 7 pasa hacia el lado derecho y cambia a negativo. Luego, menos por menos es más. Me quedaría menos 7 más 7, que nos daría 0. Por lo tanto, en este caso, tendríamos esta respuesta. Continuando, haríamos lo mismo. Menos 25, el menos 5 pasa hacia el lado derecho. Y cambia. Menos por menos es más 5. Signos diferentes se restan. Y a menos 25, o a 25 le quito 5, me daría 20, pero negativo. Lo escribo aquí. Y esta sería mi operación. ¿Ok? Bueno, en este caso, solo, pues aquí nos queda esta tabla. Es igual, solo vamos a tener que ir colocando respuestas. Vean. Primer caso. La tabla nos dice que los goles a favor, pues son positivos. Y los goles en contra son negativos. Las preguntas te quedan para ti. Ok. Primero, a favor, sabemos que tenemos 27. Es positivo. Y en contra tenemos menos 15. ¿Ok? Si nosotros hacemos la resta, porque son signos diferentes, nos daría 12. Por lo tanto, ese es el 12 que aparece aquí. ¿Ok? Más 12. Si nos vamos a este ejemplo, el inciso B, tenemos a favor, el 11. Y tenemos en contra, el menos 16. Entonces, esto nos daría menos 5. ¿Por qué? Porque el mayor es el 16, lleva negativo. Por lo tanto, la respuesta va aquí. Ok. Si queremos hacer este de aquí, tenemos a favor, el 20. En contra, no lo conocemos. Y el resultado debe de ser menos 4. ¿Qué número hace falta para que nos dé menos 4? Pues nos hace falta un menos 24. Nos dará negativo, por lo tanto, aquí es un 24. ¿Ok? No le ponemos el negativo, porque no olvidemos que, como dice en contra, no lo lleva. Y en este caso, el último, tenemos a favor, ninguno. No lo conocemos. En contra, el 14. ¿Ok? Que es menos 14, y nos debe de dar más 7. ¿Qué hacemos para que nos dé más 7? Pues debemos de tener un más 21. O sea, debemos de colocar solo un 21. ¿Cuál es la diferencia de goles en el equipo B? Ahí ustedes tienen todas las respuestas. Aquí aparecen. ¿Cuál es de mayor a menor? Y todo eso. Bueno, de mi parte es todo. Yo espero que la explicación les sirva. Nos vemos. Hasta la próxima.